¿Qué tal? Muy buenas tardes al equipo de Noticias Univisión Otivalle y por supuesto al público hispano que nos acompaña el día de hoy. Cerramos semana con las noticias más importantes de esta jornada, nuestro resumen informativo desde la Crónica de Mexicali. Al interior de una planta de agua del centro de Tecate a una cuadra de la Garita Internacional se encontró un sofisticado narcotúnel en construcción y se detuvo a ocho personas. De acuerdo a vecinos del lugar, el negocio de nombre Agüey ya operaba desde hace tres años y sospechosamente cerraban temprano. El general Gilberto Landeros Briseño, comandante de la segunda zona militar, informó que elementos del ejército patrullaban cerca del negocio porque se les informó que había personas sospechosas. Los militares acudieron al lugar y al inspeccionar el local encontraron la entrada al narcotúnel debajo de una tina, la cual se movía por medio de un sistema hidráulico. Landeros Briseño indicó que los militares bajaron al narcotúnel y encontraron a siete personas trabajando en la excavación, la cual tiene 12.7 metros de profundidad y 135 metros de longitud con piso de concreto, rieles para deslizar vagones, iluminación y ventilación. Sin embargo, no contaba con salida ya que estaba en construcción. Los cholos de Tijuana, campeones de la Liga MX, visitaron Mexicali, donde fueron recibidos por cerca de dos mil cachanillas que esperaron casi una hora para la llegada de los monarcas del fútbol. Frente a cientos de fanáticos cachanillas, el directivo de Cholos, Juan Ignacio Palau, dijo que la copa es de todo Baja California, no solo de Tijuana, y prometió regresar en enero con todo el equipo para una firma de autógrafos acompañados del técnico, el turco Mohamed. Un enfrentamiento con intento de levantón se registró anoche con saldo de una persona herida, un residente con un rozón de bala y un carro destrozado por las ráfagas de las armas. Los hechos ocurrieron en la colonia Villa del Campo, donde un auto gris Saturn con placas de California terminó con varios impactos de bala y los vidrios destruidos, donde de acuerdo a vecinos del lugar, alrededor de las 16.40 horas el auto fue interceptado por tres vehículos que abrieron fuego. Informes de las corporaciones confirmaron la presencia de dos unidades responsables del tiroteo, un pickup Ranger color blanco con franjas azules y un Charger color guinda. El conductor del Saturn Gris fue sacado herido y trasladado en otra unidad, sin determinarse si fue un levantón o si fue rescatado por sus conocidos. Testigos comentaron que los hombres estuvieron recogiendo los casquillos de balas, mientras que autoridades de seguridad pública refieren que solo detectaron dos casquillos percutidos calibre .357 y tres casquillos percutidos calibre .22 y no han reportado si el herido fue llevado a algún hospital. Gracias por su atención y recuerde que en nuestro portal lacronica.com usted encontrará más detalles de estas y muchas noticias más. Con información del equipo editorial de La Crónica, se despide Armando Moreno. Buen fin de semana para todos.